Combatientes históricos del Frente Sur, Benjamín Celedón, compartieron con los trabajadores de Peñas Blancas parte de la historia de lo que fue la liberación de esta zona. Hace 37 años el Frente Sur, Benjamín Celedón, entró y se posesionó del sector de Peñas Blancas sacando a la Guardia de Somoza. Aquí nos encontrábamos funcionarios de migración y extranjería, estaban los compañeros trabajadores de la aduana, los CLS de Peñas Blancas, los compañeros del FNT, los trabajadores por cuenta propia. Hace 37 años cayeron muchos martires en Peñas Blancas que no dudaron ni un minuto en aprender su vida para liberar a nuestra patria y que hoy vivamos en libertad y paz. Dispuesto a morir y a vencer, le fue el triunfo que le hicimos y se activamos a la Guardia aquí de Peñas. Para nosotros significa hoy en día que hemos logrado la estabilidad de este país, la paz. Con cámara de Exxon Martínez, desde Rivas, Sicto Carmona, Multinoticias.